Si me quieres olvidar Debes saber que no será tan fácil Porque mi amor lo llevas en la sangre No pienses más Si me quieres olvidar Te buscarás en todas las miradas Me encontrarás en todas las palabras Que sentirás Y sentirás Que tendrás un vacío en el alma Cuando cierres las puertas de casa Dejando atrás Un gran amor Si me quieres olvidar Y en otros brazos buscas el olvido Y en otras bocas esos besos míos Comprenderás Que no es igual Pero tienes las puertas abiertas Yo no voy a esperar a que vuelvas Te digo simplemente Adiós 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 ¡Gracias!